Buenos días de nuevo, ahora les muestro la parte de atrás. Yo, ustedes a lo mejor notan que yo hablo más bajo allá adelante que aquí allá detrás. Pero el problema es que allá adelante están todos los vecinos y eso. Y me da pena que crean que estoy loca hablando solo. Aunque a mí no me da pena nada, pero bueno, anyway. Y entonces, por eso aquí detrás, porque esto es más privado, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tengo. Así quedó esta. Esta es la impaciente. Las uní, las doy, las puse ahí. Tengo que retocar las maceticas. Así quedó en este banquito. Esto igual. Y aquí en la escalera, puse aquí arriba la... Creo que yo se lo había enseñado, pero la tenía en el medio. La vinca, la vicaria rosada con la suculenta grande. Me encanta esta suculenta, ya se los he dicho. Y aquí otra flor de cristo, que la puse debajo. Las tres en los barrilitos. Ven, en los barrilitos de estos que yo compro en Hong Kong porque me encantan, porque dan un toque rústico y bonito. Mi flor amarilla, que hay que saludarla. Hola, la manda. Miren ya por donde vaya. Mis crotos. Están preciosos mis crotos. Bellos. Bellos. Aquí una mandevila. Aquí la mala madre, madre selva, cinta, como le llamen. Aquí el otro croto amarillo. Y aquí detrás puse la delfa. Y aquí está Ghost. Hi, Ghost. Ese es el perro de allá al lado. Miren el otro, que feo. Es hembra. Son, mira, mira. Hola, pintadita, ¿cómo tú estás? Es tan feo, pero son buenas hembras. Entonces, bueno, aquí está la delfa. Miren qué bella me quedó esa delfa ahí. Es una belleza. Ahora vamos a verlo desde aquí para ir a otro lado que quiero llevarlos. Déjame volver para atrás, caminar para atrás. Ayer terminé de trasplantar anoche. Eran como las 12 de la noche. Miren. Vamos a verlo desde aquí ya. Yo sé que les he mostrado muchas veces esto, pero se lo he mostrado con diferentes, porque como saben que estoy cambiando todo el tiempo, se lo he mostrado con diferentes cosas hoy. Vale bien. Entonces, bueno, aquí, estas dos las voy a poner en unas agarraderas aquí, para que me juegue esta con aquellas de allá que son del mismo color. Aquí el tronco igual, con mi pino precioso, grande. ¡Tay se ha hecho caca en el medio del pasillo! ¡Ay, mi madre! Y ahora mismo yo recogí la caca de él. Aquí están las mandevilas rojas. Aquí, bueno, mi bogambilla morada. Aquí puse un tronquito con un croto rojo. Mírenlo ahí, en esta esquinita. Aquí esto se mantiene igual. Aquí en la escalerita entonces puse la que compré ayer, que es esta, que es la flor del desierto, que no ha abierto todavía, que parece que va a ser rosada. Y aquí, bueno, la flor de Cristo, que me pegan estos colores, ya les dije, con las cazuelitas estas de aquí. Y esto queda igual. Aquí todo queda igual. Ah, puse esta flor del desierto para acá hasta que vuelva a parir. Y aquí la pelúa como siempre. Entonces en el pasillo voy a mostrar, déjame ver si... Ah, miren, este tronco lo traje para acá, que yo lo tenía allá adelante. Miren qué bonito se ve desde aquí. Le puse el tronco detrás con una suculenta, que es la que echa florecita rojita. Miren qué bonita se ve. Entonces déjame ver si no piso la caca de Tai. Mírenla aquí la caca, lo más grande del mundo. En el mismo medio. Es como que sabe que yo voy a grabar. Ay, cómo jode este perrito. Bueno, aquí entonces les voy a enseñar. Esto es una enfermería que tengo aquí. Quité todas las cositas de aquí porque en un final me quitaba espacio para yo poder pasar. Y entonces aquí, miren qué bonita se está poniendo esa, que estaba de madre. Miren qué linda. Miren esto. Entonces, bueno, volvemos para atrás. Por el pasillito estrecho. Y entonces, así queda esto. Miren. Vamos a verlo desde aquí. Miren qué bonito queda con los troncos allí. Este es el área de los troncos. Hay uno aquí. El otro allá. Y este aquí. Me gusta esta parte. Es bien privadita. Entonces les voy a mostrar, que ayer no se los mostré. Déjenme mostrarles esta parte de aquí. Miren qué bonita quedó porque quité las rejillas largas que yo tenía. Las dividí y fueron las que puse en el pasillo. Pero miren esto qué bonito quedó aquí. Puse aquí unas parras. Dejé Life is Good. La vida es buena. Y esta que está, bella. Bella está esta. Con los pajaritos ahí. Miren qué linda está esta mandevila. Qué linda se ha puesto. Bella. Y entonces aquí, esto es lo que les quería mostrar. Miren ya cómo salieron las florecitas de las tetas de luga que yo les llamo, pero es triális. Yo se los dije que ahí enseguida paría. Yo la desmoché, pero miren qué linda se ha puesto. Recorrido aquí. Tacatá. Lo mismo aquí. Bye, bye.